Cambiamos de tema y es que a esta hora se ofrecen declaraciones sobre la investigación de los actos terroristas contra la empresa Cantebé en la avenida Libertador. Se encuentra nuestro compañero Roger Villegas, quien amplía esta información. Adelante, Roger. Así es, gracias por el presente contacto informativo. En efecto, a esta hora nos encontramos en la sede de la Cantebé en la avenida Libertador de Caracas, donde se ofrecen declaraciones a propósito de actos terroristas en contra de la estatal venezolana Cantebé y Movilnet. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del director nacional del 6CPC, Douglas Rico. Buenas tardes. Hoy vamos a dar un adelanto de lo que son las investigaciones que se llevan a cabo en relación al acto terrorista ocurrido el día sábado en los depósitos del Nodal, ubicado en Flor Amarillo, Estado Carabobo. Este acto terrorista que estamos investigando y que causó la quema total de los galpones donde se encontraban suministros, las investigaciones que se encuentran suministros, las investigaciones que se encuentran suministros, las investigaciones van muy adelantadas, muy bien, articulando con los otros organismos de seguridad, como son el SEBIN, el DIGESIN, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberos Articulado con nuestra División de Siniestros, hemos establecido estos dos focos de inicio. En este momento un grupo de hombres y mujeres ya están entrando al depósito o a lo que queda de él para ir inspeccionando detalle a detalle y ver o localizar otros focos que hayan dado inicio a este gran fuego que consumió lo que son tablets, canaimitas, antena satelital y otros bienes que son utilizados por la empresa de telecomunicaciones CanTV. Vamos a llegar hasta el final y ya las investigaciones nos dan nombres, nos están dando personas que aparecen relacionadas con este hecho criminal cometido el día sábado. Durante este proceso llegaremos hasta las últimas consecuencias con articulación del Ministerio Público y los tribunales. Nadie quedará impune ante la maldad que ocurrió en este hecho criminal. Estamos tomando previsiones en todos los otros depósitos de CanTV y en todo lo que tenga que ver con el servicio público para evitar que nos vuelvan a cometer otro acto terrorista como este que vivimos el día sábado. Un hecho tan lamentable que daña o perjudica a toda nuestra población venezolana. Aquí la maldad no se trata hacia el gobierno, aquí la maldad es hacia todos los venezolanos. Por eso te pido, si estás viendo, que colabores con las investigaciones, lo que sepas. No solamente en este hecho de CanTV donde la vemos en este momento perjudicada. Existen otros servicios que pueden ser atacados por estos bandoleros que lo único que quieren es hacer daño, que llaman a la destrucción de nuestro país. En medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, todos los organismos, todas las personas que quieren a Venezuela, país de progreso, debemos trabajar para evitar que estos señores, señoras, dedicados al crimen, al terrorismo, sigan llevando a cabo esos cometidos que los perjudica a usted, a todos ustedes. Aquí estamos dejando niños de colegio que no van a poder recibir por ahora esas caralmitas que se quemaron allí. Sin embargo, el gobierno comprometido en la educación de nuestras niñas y niñas y adolescentes va a reponer todo lo que se perdió allí en este incendio. Seguiremos trabajando y seguiremos informando el curso de las investigaciones que se están llevando a cabo en este momento. Estamos muy bien encaminados y como director del Cuerpo de Investigaciones les aseguro que habrá una respuesta contundente en este evento terrorista ocurrido el día sábado en Carabobos. Dejo la palabra a nuestra ministra y presidenta de CanTV, Gabriela Jiménez. Buenas tardes. En compañía de trabajadores de la CanTV, del Ministerio Popular para la Ciencia y la Tecnología, en compañía del presidente de Movimed, Ingeniero Aníbal Briceño y del presidente de la empresa, quiere informar que el acto sucedido el día sábado afectó más de 11.000 metros cuadrados de construcción. El almacén más grande y importante de CanTV de Movimed, en donde reposaban equipos de fibra óptica, canaimitas, equipos de antena satelital e infraestructura necesaria para el mantenimiento de las operaciones de ambas empresas. Contamos con otros almacenes, contamos con 19.000 trabajadores activos desplegados a nivel nacional y más de 300 instalaciones del país, garantizando las operaciones y el servicio de telecomunicaciones, que lo entendemos como un bien común. El hecho ocurrido el día sábado no es más que una acción maquiavélica y terrorista que intenta desconectarnos, que intenta silenciarnos, que intenta afectar las operaciones y la plataforma tecnológica de comunicación y de internet del pueblo. Es importante que entendamos que CanTV y Movimed son empresas del Estado, que las trabajadores del pueblo, mujeres y hombres de todas las comunidades del país, llevan hoy los uniformes de CanTV. Entendemos esta afectación como un daño a los espacios operativos, pero tenemos un plan de recuperación de inventarios aprobado por el presidente Nicolás de forma inmediata y una orden expresa de ensamblar las 205.000 tabletas canaimas que fueron afectadas e incendiadas el día sábado. Cualquier acto que atente contra la estructura y los instrumentos de educación del sistema bolivariano son actos también que atentan contra la educación de los niños y niñas y adolescentes del país. Esto no es más que un hecho de odio, imágenes de guerra cuando vemos el almacén destruido, destrucción de los bienes, de los activos y de las plataformas que nos permiten atender el plan nacional de averías que inició el mes de enero. Casualmente por este plan hasta el día de ayer teníamos más de 34.000 averías atendidas a nivel nacional en menos de dos semanas. Seguimos trabajando, el día de ayer había 1.600 trabajadores de CanTV desplegados el día domingo atendiendo cortes de fibra óptica en la región oriente del país, entre Puerto Ordacio, Bolívar y El Tigre atendiendo un plan de averías en el estado de Zulia, desplegados en Nayuatá, levantando todo el estado de La Guaira igualmente en el ARA, en Cogeres. Seguimos desplegados trabajando, vamos a garantizar las telecomunicaciones y la comunicación del pueblo CanTV y Movinet son un sentimiento nacional, son la empresa de telecomunicaciones del pueblo bolivariano. Agradecemos todas las manifestaciones de respaldo, de apoyo y de rechazo por este acto que han expresado las mesas técnicas de telecomunicación, que son instancias del pueblo popular que acompañan la gestión de la empresa de CanTV y Movinet y del Ministerio de Popular para la Ciencia y la Tecnología. Acompañamos todas esas manifestaciones de cariño y de afecto para nuestros trabajadores y estamos convencidos que vamos a superar esta dificultad. Nos acompaña el presidente Nicolás, acompañamos todo el despliegue del Estado Mayor de los servicios públicos para garantizar la eficiencia de las comunicaciones del pueblo y seguimos en batalla. Les agradezco a todos que nos acompañen. Bien, escuchábamos aclaraciones del director del CICPC, Douglas Rico, y de la ministra del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, Gabriela Jiménez, quien daba parte de los actos terroristas que atentaron contra el material estratégico de la empresa de telecomunicaciones del país. Una cifra que supera más de 275 millones de dólares en pérdidas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en las próximas emisiones de la noticia. Por lo pronto retornamos el contacto informativo a los estudios de Venezolana de Televisión.